¡Vale, salve, 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 salve! Ahorita la servio, bravo, que en una sienta esportiva La bonita mató a su rollo porque ella no la quería Y por no traerán al marcelo, no más porque la sabiduría Hallaron los huesos muertos al fondo de una parcela Y el nuevo del enemigo era el prometido de estela El hombre le da una garza La maestra de la escuela La última vez que se vio, ella lo mandó a llamar Cariño de la vida Por haberme descansar Porque decías que me amabas ¡Qué emoción deseas! ¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale, salve, salve! ¡Vale, salve! Y por haberme descansar Y tú perdonar Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez que pasó No sabía qué salvará Y su muerte voy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco mi escuadra poquita Con ella le dio sentido Luego se mató la unidad A cada rato miro tu retrato